¿Dónde estaba? Oh sí, llegó Motar Y con él la mejor época de la banda Si el éxito y popularidad ya eran grandes durante la época de Sensout Con Motar fueron mucho más allá Más países, un espectáculo más grande Y un recibimiento inesperado en muchas partes del mundo Bienvenidos a Inder Dunkelheit Hablemos de la gira que más tristeza me da no haber presenciado Ya saben que mi nombre es Eif, no AVE ¡Comenzamos! El Motar Tour fue un poco más corto que las dos giras anteriores Comenzó el 1 de mayo de 2001 en Alemania Y concluyó el 13 de julio de 2002 en Portugal Tuvo menos conciertos que las dos giras pasadas Pero durante esta gira visitaron nuevos países Por ejemplo, Rusia, Finlandia y Noruega Curiosamente no fue Alemania el país que más presentaciones tuvo Sino los Estados Unidos Mientras que en Alemania tuvieron 15 conciertos En Estados Unidos fueron 25 En este país también resalta su participación en el Pledge of Allegiance Tour En el que además de otras bandas Tocaron en compañía de Slipknot y System of a Down Asimismo, fue durante estas fechas Que Daron de System of a Down Sustituyó a Paul durante su ausencia Además de este festival participaron en algunos otros Como el X-Fest, Rock Rooster y el... Entre otros Una presentación más que vale la pena resaltar Es la del 12 de junio de 2001 En el que fueron teloneros de la banda ACDC En República Checa Durante este tour Todas las canciones del álbum fueron interpretadas Incluso el bonus track Aleluya Y también se interpretó la canción Von Veer Misma que fue la encargada de abrir la mayoría de los conciertos Entre las curiosidades Cabe señalar la interpretación de los covers de Pet Sematary Y esta canción impronunciable para mí Como muchas otras Pero bueno, es esta Esta canción originalmente es de la banda Feeling B Mientras que Pet Sematary es un cover de los Ramones Ya ha hablado de ella y las colaboraciones con las que contó Así que saltaré esa parte Otra colaboración interesante durante esta gira fue la de Bobo Así es Al igual que en el Live Aus Berlin Bobo se presentó junto a Rammstein En los conciertos del 18 y 19 de mayo de 2001 En el velódromo de Berlín Este concierto contó con la presencia de equipo de grabación profesional Y se tenía pensado que fuera lanzado en DVD Lamentablemente, el resultado final no le gustó a la banda Y los fans nunca vimos este trabajo O al menos, no completo Tan solo dos videos de este concierto fueron lanzados en el Litchfield House La banda además lanzó el Motar Tour Edition O el Motar Rojo para los amigos El cual incluye cuatro audios de ese concierto Y una foto de cada integrante durante el show Durante la gira de este álbum El escenario parecía no ser tan grande como en el de Sensout Pero con todo su equipo lograba dar la misma sensación Además de que contó con agregados interesantes Las luces con forma de ovni, por ejemplo O las partes de feto que se mostraban por ahí El enorme útero del cual salía cada uno de los integrantes También es importante de señalar Los efectos no se quedaron atrás Además de las cosas que ya conocíamos Se agregaron algunas nuevas Como el corazón que arde en Meinhardt's Brand La guitarra en llamas de adiós O las máscaras lanzallamas de Fall of Ride Todo esto, junto con algunas otras cosas Hicieron que el espectáculo escalara un poco más arriba Finalmente, durante el Motar Tour La banda contó con dos vestuarios diferentes Los que podemos ver en el video de Fall of Ride Todos grises, a excepción de Flaque Y que contaban con una tela que brillaba en la oscuridad Y los que se ven en la presentación del velódromo de Berlín Completamente negros Bueno, podríamos considerar los pañales como vestimenta de este tour Pero mejor no Eso ha sido todo por el video de hoy Ya saben que si les gustó Pueden regalarme un like y compartirlo con sus amigos No duden en suscribirse a mi canal Y seguime en las redes sociales Con los nombres que aparecen en pantalla Ya saben que mi nombre es Abe Noave Continúa ¡Suscríbete al canal!